Solo un vaso quema grasa del abdomen y lo deja plano en tres semanas. Sorprendente pero muy cierto, porque es poderosísimo y si quieres lucir un abdomen plano en tan solo tres semanas, esta es tu oportunidad para lograrlo. Solo necesitas conocer de qué se compone este gran vaso quema grasa de abdomen. Si quieres conocerlo, no te muevas de tu lugar y toma nota de lo que se viene. Quedarás sorprendida al comprobar la eficacia de este vaso. Pero antes de continuar, bienvenidos a sana, feliz y radiante. Si te gustan los temas de salud, no olvides darle like a este video y activar siempre las notificaciones para que recibas todos los novedosos videos que día a día traemos para ti. Este vaso del que vengo a hablarte no es nada más y nada menos que preparado a base de tres poderosos y efectivos ingredientes. Pepino, apio y manzana. El trío perfecto para quemar la grasa abdominal en tiempo récord. Este tipo de jugos es conocido también como jugos verdes, que son altamente beneficiosos para el organismo. Te va a favorecer para la pérdida de peso y comenzarás a gozar de una vida saludable. Este jugo del que te vengo a hablar tiene como componente principal la clorofila, que posee beneficios desintoxicantes, adelgazantes y nutricionales. La clorofila es rica en antioxidantes y diversos estudios han demostrado que estas propiedades pueden prevenir diversos tipos de cáncer, así como eliminar diversas toxinas del cuerpo. El pepino, al ser muy bajo en calorías y pocos carbohidratos, es perfecto para quemar la grasa abdominal. El apio, por su parte, es un excelente diurético, hecho que evita la retención de líquidos y que favorece por consecuencia la pérdida de peso y grasa abdominal. Asimismo, sus propiedades digestivas y antioxidantes del apio son ideales para mantener la salud interior de nuestro cuerpo como exterior. La manzana es una fruta que está en la lista de las mejores frutas para adelgazar. Esto debido a su bajo índice en calorías, asimismo por su alta cantidad en fibra y por su elevado poder saciante, es perfecta para perder peso y lucir pronto, muy pronto, un abdomen más plano. Si poner estos tres ingredientes en un solo vaso en tan solo tres semanas, comenzarás a lucir un abdomen increíblemente más plano. Como lo oyes, las cantidades ideales para una persona son las siguientes. Ingredientes Un pepino pelado y cortado en trozos pequeños Una manzana verde cortada en trocitos pequeños Media rama de apio picado Un vaso de agua Para la preparación, vierte todos los ingredientes al vaso de la licuadora y comienza a procesar hasta obtener una bebida homogénea. Una vez finalizada la preparación, sirve en un vaso y comienza a disfrutar de los beneficios adelgazantes de esta bebida. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz y coméntanos qué te pareció esta receta quemadora de grasa abdominal. No olvides compartir el video, dale me gusta y suscríbete para que así seas entre los primeros en enterarte de nuestras novedades en salud, belleza, moda, cuidados del hogar y mucho más. Nos vemos hasta la próxima. Bye! Bye!